Muchas felicidades a todos, estáis haciendo un trabajo increíble Hemos conseguido más de un billón de kills dentro de Brawl Stars Y es por eso que os traigo esta info que seguro que os interesa Bueno gente que tal, como estáis, espero que genial porque estamos haciendo algo brutal Tenemos 12 días para conseguir este evento y yo creo que lo vamos a conseguir muchísimo antes Es más, en el día de hoy te voy a decir el día exacto en el que lo conseguiremos Más o menos si las cosas siguen y continúan así Aparte, muchos de vosotros sabéis esta información que veis aquí, ¿no? Que son las recompensas y que unos cuadraditos van subiendo Pero ahí faltan detalles que os traigo en el día de hoy Así que vamos a verlos, eso y algunas cosas más Como muchos ya sabéis en Twitter pues Brawl Stars nos va poniendo el progreso Aparte por cierto ayer con esta imagen nos mostraban pues que ya habíamos superado el medio billón En este caso nos mostraban una imagen la cual se ve una progresión dentro de Brawl Stars muy interesante Ese pulpo que nos recuerda a temporadas pasadas es igual que el biodomo que está aquí un poquito más a la izquierda Es una de las cosas que más me gustan de los videojuegos que vayan enlazando toda su historia Aparte, bueno, 8bit tiene un caramelo en la pantalla o un pastel que es de Candyland La nueva temporada que todos ya conocemos porque, bueno, lo subimos en su momento Y aparte cada día recibimos más pistas sobre eso Pero no es a esto a lo que hemos venido a hablar Hemos venido a hablar de esta página en la cual os pondré en el enlace fijado Porque a muchos os puede interesar Y es que aquí pues nos dicen las metas con números Medio millón la megacaja, ¿no? Las megacajas que conseguimos en el día de ayer Un billón el icono de la omega caja que lo conseguimos hoy Lo hemos conseguido hoy Un billón y medio el sprite de la omega caja Luego ya dos billones para la reacción Tres para la caja omega Y cuatro para el aspecto de Darryl omega caja Es súper interesante saber cuánto nos piden para cada logro Porque de esa manera nos podemos hacer más o menos una idea De cuándo la vamos a recibir Pero no todo eso, sino que también lo van actualizando Espero que se vea Sí, efectivamente, se ve Fijaos que en ambos días hemos conseguido más o menos lo mismo Excepto el viernes que hemos conseguido un poquito más Entiendo que hoy, sábado, que la gente está más libre Todavía conseguiremos un poco más Igual que el domingo que también conseguiremos un poquito más Fijaos que guapo os he preparado esto para que os enteréis todos de lo que va a ocurrir Más o menos estamos haciendo una media de medio billón al día Si todo continúa así, mañana conseguiremos el sprite Porque conseguiremos medio billón más o incluso un poquito más de esa cantidad El pin, pues al día siguiente, otro medio billón más, ¿no? Y cuidado ahora porque desde el pin a la Omega Box va un billón completo Hemos dicho que estamos haciendo medio billón al día Más o menos, un poquito más la verdad Por lo tanto esto va a tardar dos días Medio billón más medio billón Un billón completo Coincidiendo con la Brutal Eso estaría bastante interesante porque no solo esperaríamos la Brutal Sino que también abriríamos esa Omega Box Y veríamos qué contiene realmente dentro de ella Momento interesante, gente Si tardamos dos días para conseguir la Omega Box Entiendo que para la skin también, ¿no? Por lo tanto la obtendríamos el día 9, viernes Ahora hablaremos un poquito de si se pueden reducir esos timings o no Pero esto quería comentar Esta skin parece ser que no va a venir sola Os explico esto En la Brutal Que anterior nos mostraron este pin, ¿vale? Voy a hacerlo grande para que lo veáis correctamente Este pin pertenece a la Omega Caja Pero no a la Omega Caja como tal Sino a la skin de Omega Caja de Arril Entiendo que al desbloquearlo También nos lo den, ¿no? Entonces no solo vendría la skin Sino que vendría con su pequeño pin Que vamos a ponerlo aquí y se quede más o menos chulo Perfecto Vendrían las dos cosas juntitas Vale Momento ahora de reajustar esto Como hemos dicho No estamos haciendo medio billón al día Sino que estamos haciendo un poquito más Por lo tanto, es probable que los timings se reduzcan ¿Y esto qué quiere decir? Pues que si nos damos un poquito de prisa Seguramente la Omega Box Podamos conseguirla hasta el día 6 Y la skin de Omega Darryl el día 8 Que sería, pues, una cosa así La verdad, eso es si nos damos un poquito de tiempo Las dos últimas recompensas son lo más difícil Pero estaría muy guapo Porque toda la semana tendríamos cosas Hemos tenido el día 2 las dos megacajas Hoy la imagen de perfil Mañana el spray El pin, el 5 Luego la Omega Box Que va a ser una locura abrirla El día 7 la Brow Talk Y el día 8 skin más pins Y seguramente Como ya ha sido la Brow Talk En breve también iniciarán Las recompensas de Navidad Una auténtica locura Bueno gente, pues simplemente quería que Entendierais esto un poquito Aparte, me han preguntado muchísimo Si abrir las cajas o no A ver, yo creo que lo han repetido Y lo han dicho mil veces Pero la caja si no las abre Se abrirán solas cuando El día de la actualización Por lo tanto las podéis abrir ya Yo, si las he abierto Aunque bueno, espera un momento El otro día que estuve hablando Con Brawl Stars Creo que sí que hay un caso En el que te lo cambian por oro Y es cuando estás full maxeado Pero como no es nuestro caso En un principio podemos abrirlas También podéis esperar A ver que nos dicen En la Brow Talk Y de esa manera ya Aseguraros de que No vais a perder nada Fijaos que Yo ya lo he abierto todo Como digo Aquí me lo he gastado todo Y tengo todos los Brawlers Ya a nivel 10 O a fuerza 10 Y estoy intentando Subirlos ya todos Al 11 ¿Vale? Y entonces Yo sinceramente Os recomendaría Que también hicierais lo mismo Ahora voy a por Vive Luego Dynamike Luego Stu Luego Tara Más o menos Conforme vayan saliendo Eh, chicos Nada más por ahora Simplemente abrid Esas pedazos de cajas Mucha suerte Que os toquen todos los Brawlers Que os falte Y que maxéis la cuenta Todo lo posible Y nos vemos En un próximo vídeo Chao, chao